La sostenibilidad es un legado desde nuestros fundadores en temas de responsabilidad. Para ello nos enfocamos en la triple cuenta, en los temas sociales, ambientales y económicos. Desde la extracción de las materias primas buscamos ser sostenibles, logrando optimizar adecuadamente los recursos naturales y también siendo responsables en las zonas donde hacemos la extracción de materia prima. Adicional a eso, nuestros procesos también buscamos que sean amigables con el medio ambiente en términos de adecuado consumo de agua, adecuado consumo de materias primas nuevamente, adecuado consumo energético, etc. Pero el tema de sostenibilidad va mucho más allá, no solamente el tema ambiental. Entonces también en los temas sociales trabajamos con comunidades, trabajamos con temas de voluntariados, voluntariados ambientales, voluntariados sociales y también apoyando mucho el tema de educación en el país.